Comenzamos la parte 2 de Insight Espero que nada más sean 3 videos El video anterior nos quedamos aquí de este lado No me había percatado que con X se puede volver a meter Y estuve perdiendo un poco de tiempo Queriendo me meter de este lado Hay una... Bueno, es por aquí, básicamente es por aquí Pero lo que voy a hacer es salir un poco de la superficie Salgo con X Y ahora lo voy a meter por acá Entonces, espero poder acabar este gameplay En otro video aparte de este Y ya después seguimos con alguna otra cosa Y espero ahora sí alguna reseña de... Quizás no tanto reseña, sino como opinión de películas Vamos a ver qué tal mientras con Insight Quizás no puedo decir mucho del juego Repito, lo he jugado unas 2 horas En el video anterior se ve Me iba a decir que no me... Es todo grato que se vea tan... Con esa paleta de colores tan oscuros Pero grisáceos, merdosos Aquí no sé qué tengo que hacer Pero ves lo que me queda No queremos ver Nosotros cerro la verdad En todos los aerosolos más o menos Aquí haré algo no... ¿qué es esto? puedo mover está como atorado o algo parecido puedo subirme lo que estaba viendo y como puse en el video anterior que seguramente nadie lo va a ver este videojuego es del 2016 y tiene que ver o algo así alcancé a ver con las personas que crearon un videojuego que se llama Limbo que también ya tiene mucho tiempo ese sí lo jugué un par de veces pero nunca lo acabé ni nada de eso bueno ahí se ve la pequeño submarino donde veníamos aunque tengo que bajarme otra vez no 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 ¿Aquí puede pasar? ¿Aquí se abrió una compuerta? ¿Aquí se abrió una compuerta? ¿Aquí se abrió una compuerta? ¿Puedes salir por aquí, no? Tienes que ir a la superficie para salir ¿Es una sirena o qué demonios es eso? No sé para qué lo estoy siguiendo Pero bueno, que le... ¡Uy, Dios! No, me bajó Pensé que tenías que ayudarle o algo Y te joden Quítate, 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 quítate Ya cuando te agarra Ya ni aunque le lances la luz Porque, digamos, ya sale de su alcance Bien, ya No sé Yo pensé que iba a haber una puerta arriba Pero qué bien que ya lo... Ya no lo dejó pasar Si no lo encerraba, te iba a estar molestando hasta acá Ya, yo creo que cayó a seguir Ah, pensé que iba a bajar la escalera Verde, sí, se cayó algo Bien, si era así Qué bien, qué bien A ver, voy a ir al otro lado A ver si hay otra cosa Es que es lo mismo Tanto para derecha o izquierda Puede dar continuación de la historia Tanto para derecha No sé si se va a poder subir, ¿no? Como falta que no Ah, no vamos allá para esto Hay una de estas cosas para desconectar Yo creo que es un logro, nada más Sí El paisaje, el logro desbloqueado Quedas, cantarinas En la playa Y ya no debo hacer esto Lo hubiera hecho hace rato, pero bueno No sabemos, no sabe Lo hubiera hecho hace rato, increíble Creo que va a ser sorpresidente. Verde, 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 verde. Qué car... ¿Qué? ¿No se murió? Bueno, ya no caes. ¿Ya caes? No se ha caído. ¿Qué es eso? ¿Cuándo? Perú... Y dos personas ahí que... Están como controladas. Se escucha bastante feo, como si fuera a venir un gigante o algo. ¿Qué es eso? 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 No sé por qué viene imprimido hasta abajo. Quería ver si se podía. ¿No? Y ahora que yo estoy abajo... A ver... ¿Pero no? ¿De otro lado? ¿Que? ¿Claro? ¿De esta lado? ¿Dobre余s? ¿de abajo? ¡Venga a ver esto! y el 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 y 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 ya tienen que poder levantar eso no y 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 hay un juego que se llama Human Flat o algo parecido el protagonista también son como dummies o marionetas que se mueven chistoso y más o menos ese tipo de movimiento que parecen asemejar y 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 yo quiero pensar que así y y y ya ya por lo menos pasé una y 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 no puedo salir y 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 forma creo pues corres y todavía te va a matar entonces nos vamos 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 creo que es a lo más a la izquierda que puedas corres el chiste es que si te vea tú lleves una ventaja no sé cuánto le falta al videojuego pero yo creo que en uno o dos videos más espero ya poder acabar no sé a dónde quiere llegar el niño exactamente o si sabe a dónde tiene que ir y este nuevo video se llama las sirenas me siguen tocando las pelotas y no puedo hacer nada porque este personaje no tiene capacidad de correr más rápido o nadar más rápido vamos a pasar a la ciudad de InSight el truco de la sirena y creo que no es que no se está viendo en cámara aquí aparece varias veces a lo largo de InSight y todas las veces la forma de pasar el mismo jugar al engaño el truco es esperar a que venga por ti una vez que lo hagas el video del agua sumergirte en otro punto para que te dé tiempo de hacer lo necesario regresamos y casi me mata y espero que sea así si no me corto 2 no puede salir en serio no puede salir bueno ya vieron como nadie está viendo eso pero bueno pasa 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 ah así era así era no otra vez no está peleando no se ahoga en serio pero ya se tuvo que haber ahogado no otra vez que le demora que le demora que pasó ahí ya se acabo el juego ya se acabó el juego Unas cintas de video, no sé. Está abriendo el control. Estoy perdiendo muchos secretos o logros o algo, pero los botones no se está adheriendo a nada, como para agarrar algo. Sí se pudo sacar algo, pero no se queda. También al principio me acuerdo que el primer cable amarillo no lo... No sé cómo sacarlo, pero no supe cómo sacarlo. ¡Gracias! Verde. con los pedazos de tiburones, peces, no sé qué agárrate, agárrate, agárrate ¿sabes algo de estilo OVNI? ¿de aquí dónde se va a esconder entonces? pero la tienes que ir acercando, ¿no? ya me la comí, ya me la... ¡ay, no! estaba bien, estaba bien uy, no, del otro lado, del otro lado ya, yo creo que ya está ahí, ¿no? no voy a poder pasar así, pero al menos aquí ya no me tiene que pasar nada supongo que ya es inmortal, ¿no? o qué también se va a ahogar, no me digas que se va a ahogar ahorita cuando ya ya ha revivido entre los muertos bueno, ¿no se tienen que caer por ahí? oh, qué bien, bueno, no cierran ahí después para acá, ¿qué hay? tiene que botarla, ¿no? tengo que sacarla de ahí, supongo porque no, no me... por algo tienes que cerrar ahí en la parte de atrás mira, mi cerebro funciona de una forma diferente por eso me ha tardado tanto en el juego ¡ay, no sé para qué sea! ¿no puedo bajar? ¿no puedo bajar? ¿no puedo bajar? ¿verde? ¿y me morí? bueno, ¿qué hay aquí adentro? bueno, ¿qué hay aquí adentro? una grúa por allá unos sujetos ahí se ve que va a abrir alguien no, 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 no no, 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 no vamos a ver miércula that's right por aquí es inmortal bueno hasta aquí voy a dejar el video y el próximo supongo que no sé, me faltan 5, 6 o 8 y voy a ver mientras cómo pasó esto